Chascusito, ¿qué es lo que nos ha dado? ¿Es que hay botella cerveza que hay que conquistar en Monáquia? ¡Hat, hat, hat! ¡Es Suprema Marta! ¡Hap y camisar! ¡Hap y burda ya canquiare! ¡Pangayán! ¡Es eso, chascusitas! ¡Hasta, chascusitas! ¡Hasta! ¡Hasta, chascusitas! ¡Ay, me chascusitas! ¡Y yo más cervecita! Una coquita, dos coquitas, ¡no me baño a cantar! Dos botellitas, dos botellitas, jagorre potonche Es de botellitas, dos botellitas, jagorre potonche Jagorre potonche Es de botellitas, cervecitas, guanfugues, laipunauan Es de botellitas, cervecitas, guanfugues, laipunauan Pazes de guancho, caer, paella, la macha, la pan Pazes de guancho, caer, paella, la macha, la gata Pazes de guancho, paella, la chinagra Pazes de guanfugues, pazes de guanfugues Pazes de guanfugues, guanfugues, la chivurga potonche Asso etapa mejor se toque a jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!